Quinto lugar dice, y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, las tribus son las familias que componen la iglesia, la suya, la mía, la de todos Se vio la familia del pastor subir aquí adelante, él, su esposa, sus hijos, sus yernos, sus nietas, las tribus de Jehová No hay nada más grande cuando yo era chico, sentaba mi padre de un lado, nosotros cinco en el medio y mi madre del otro lado Y hay de nosotros si no prestáramos la atención, salimos con las orejas ardiendo de adentro del culto Disciplina El poder de la iglesia está en el medio de su pueblo El poder de la iglesia, por eso el diablo intenta tanto destruir los matrimonios Porque la iglesia es compuesta de matrimonios, de familias Si no hay familias y matrimonios no hay iglesia Por eso el diablo te da con todos los hierros contra tu matrimonio y tu familia Porque si él destruye la familia, él destruye la iglesia Usted debe entender que el poder de la iglesia reside en usted Usted son los ojos de Dios, nosotros somos las manos de Dios, los pies de Dios La gente cuando ve a usted, tiene que ver a Dios en usted El poder de la iglesia está en su pueblo El poder de la iglesia no es en su influencia, ni su dinero, ni su sabiduría Ni sus habilidades administrativas, ni sus relaciones públicas Pero el poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo En los dones del Espíritu Santo En la acción poderosa del Shekina de Dios El Espíritu Santo que vive en el creyente, que respira Que trae un carácter de madurez Que llegaremos a ser algún día como Cristo es Esa maravilla de esta unción Que nos hace predicar con poder Vivir una vida recta con poder Una vida de integridad con poder La tercera persona de la Trinidad Le da vida a la iglesia Él nos guiará a toda verdad Porque no hablará de lo suyo, sino de lo que lo ha oído Él me glorificará, dijo Cristo Él me exaltará El reverendo Henry Beecher dijo La iglesia no es una galería para la distribución de cristianos eminentes y destacados Pero una escuela para la educación de los incultos Una guardería para curar de los débiles Y un hospital para la recuperación y sanidad de los enfermos espirituales La iglesia es usted y yo Nosotros somos partes de esta iglesia mundial Que está en todos los continentes del mundo Sin placa, sin nombre, sin denominación Lavada por la sangre del Cordero Nosotros somos esta iglesia extraordinaria Que cuando usted está con su carro caminando en el freeway Y el diablo viene a causar un accidente Y matar a unos cuantos que son de él Cuando él mira a usted y ve la sangre de Cristo Oh, excuse me, excuse me, excuse me Da una vuelta No le puede tocar Él sabe donde le aprieta el zapato Él sabe donde le aprieta el zapato Si hay un hogar que él no está Es aquí en esta mañana Él no puede oír la palabra de Dios Él no puede con la alabanza que sube al pueblo de Dios Él no puede donde hay el poder y la presencia del Espíritu Santo Oh, gobernador Aleluya Esa es la iglesia Me acuerdo que estaba dentro del tren En 85 Tenía yo 21 años 21 años Chabalazo Joven Como dicen los argentinos Pibe Se fue ayer nomás Mire con los ojos de la fe Y fui a todos los países detrás de la cortina de hierro Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria Todos los países Yugoslavia y la Unión Soviética Estaba dentro del tren Estaba un joven delante de mí leyendo un libro Que el libro se llamaba The Socialist World El Mundo Socialista Y yo le dije ¿Usted entiende lo que usted está leyendo? Y él dijo Claro Soy maestro del helenismo marxismo en la universidad en Belgrado En Yugoslavia Yo le dije Muy bien, muy bien Y este libro ha podido llenar el vacío de su corazón Dime con sinceridad Él me miró a mí y dijo Bueno No ha conseguido llenar el vacío de mi corazón Pero Eso es lo que creemos Pero si usted cree algo que no puede llenar su espíritu y su alma Usted realmente no cree en ella Es una teoría Pero yo le puedo presentar una evidencia Le puedo presentar a alguien que puede llenar su vida y su corazón Y él dijo ¿Y quién es? Y él dijo Se llama Jesús Cuando yo hablé Jesús adentro del tren Que estaba lleno de soldados comunistas Me dijo No puedes hablar esta palabra aquí adentro Estás en un país comunista Te van a fusilar No, a mí no me van a fusilar hombre Yo me voy a casar primero, tranquilo No me van a fusilar No, a mí no me van a fusilar Y empecé a hablar del Señor a él Usted sabe que Usted va hablando despacito Y estaban las eliminatorias del 85 de la Copa del Mundo Y cuando usted habla de Brasil Todo el mundo habla Brasil, Pelé Y Dios usa eso para la conversación Usted entra con Brasil Y ahí usted va a los atletas de Cristo Que Brasil ganó la Copa del Mundo 94 Y en 2002 por los atletas de Cristo Y usted entra ahí, entra ahí, pelea Y ahí usted entra Dios usa esto Entonces empecé a hablarle del Evangelio Y hay un momento cuando la palabra agarra a la persona Usted habla Pero hay un momento cuando la palabra Llega Y la palabra entró adentro de su corazón Yo le dije Te gustaría ser sincero Y entregar tu corazón a este Cristo Que pueda salvar tu alma Porque lo que usted lee Es una fantasía Es una mentira Eso no existe Usted puede entregar su corazón a Cristo Aquí y ahora El muchacho miró para la derecha Miró para la izquierda Miró que no venía ningún soldado Entonces ori Entonces ori Entonces ori Y cuando hice la oración del pecador a él Y él repitió la oración del pecador Cuando él terminó de decir Me arrepiendo de mis pecados Te recibo como Señor y Salvador Y creo en mi corazón Que Dios restó a Cristo de los muertos Y Jesucristo Cuando él terminó de orar ¡Bum! El chico fue bautizado en el Espíritu Santo Cuando el chico fue bautizado en el Espíritu Santo El chico empezó a hablar en lenguas Y hablar en lenguas Y hablar en lenguas Y hablar en lenguas Y más alto Y más alto Y más alto Yo le miró a él Ahora nos van a fusionar a los dos El poder del Espíritu Santo 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 ¿Sabe lo que sucedió con ese joven? Regresó a Yugoslavia Regresó a Yugoslavia Dejó su universidad Se tornó miembro de una iglesia Se enamoró de la hija del pastor Fue al instituto bíblico El pastor murió y el tomó la iglesia Mi hijo espiritual que está en Montenegro Un pez gordo Que el Señor lo alcanzó Adentro de un tren